¿Qué es el Real Madrid? A mí, el tema del Madrid, lo que no me gusta es ver, por ejemplo, en el palco las personalidades que hay y cómo mueven los hilos ahí en este país. Es lo único que no me gusta de Madrid. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Es que es una cosa grave, ¿no? No, no, para nada, para nada. ¿Y a quién mueve? La persona, por ejemplo, que imputó a Messi, que imputó a Neymar y que casualmente, pues, con Cristiano el trato es diferencial. Estaba ahí al lado de Florentino y no pasa nada. Y esto es este país, pero esto es así y ha sido así desde siempre. Es decir, tampoco voy aquí a explicar nada de nuevo. Entonces, simplemente por esto, no me gusta lo que transmite. A los jugadores, ya te digo, son todos, o casi todos, consideraría que son amigos y juego con ellos a las cartas. Me llevo fenomenal, pero como club, pues, ¿qué queréis que os diga? Pero por aclararte, es que la persona que imputa a Messi es un juez, no es el Real Madrid. Bueno, a la persona que imputa, ya sabéis de qué nos hablo, de la señora que ya... que no es el nombre, obviamente, no. Marta Silva, exacto. Pero bueno, que tú la ves en el palco y por ese motivo tú crees que es... Entre unas de muchas cosas. Tampoco vamos a pasar una lista como morir. No, que hombre, que no. Pero tú estás hablando, tú estás diciendo algo muy grave, importante, vamos, diciendo que alguien que maneja, que está en el palco... Sabemos cómo funciona. Tampoco hace falta aquí empezar a sacar una lista. Tú, estamos en la selección, nos gusta mucho lo de... No, eres tú, eres tú. No, que si me estés formando vosotros. Eres tú, que nos muestras todo. Pero has dado un titular, dices, la persona que imputa a Messi y lo juntas que nos mueve los hilos del Madrid. Bueno, pero ya sabéis. ¿Quién me está preguntando de Raúl, del Madrid, todo el rato del Madrid? Yo contesto lo que me vais preguntando y es lo que yo siento. Y como estas son muchas, pero bueno, que tampoco nos vamos a poner a discutir, tampoco. Ahora vais a sacar el titular con lo bonita que estaba quedando aquí en la red. Bueno, a Zora Mixta me lo vais a ensuciar con este titular y no es así. Aprovechando un poquito el show, ¿te arrepientes de lo que dijiste? No me arrepiento de nada. No, lo de esto. Esto ya sabemos cómo funciona porque después los arbitrajes os favorecieron. En algunos partidos. Entonces, ¿crees que a veces no deberías escupir hacia arriba por lo que pueda pasar con ese tipo de afirmaciones? ¿Cuándo me han favorecido los árbitros? Hombre, con el Paris Saint-Germain, ¿no? Igual. Ah, pensaba en Liga, en Liga. Hace mucho. Bueno, no sé, la verdad que no me fijo en los árbitros, pero al final no sé a quién beneficia, a quién perjudica. Creo que son una parte del juego que están súper expuestos. Pero me refiero a esas declaraciones que al final tú las dices, ya sabemos cómo funciona esto. Igual algún día la moneda se da la vuelta. O sea, a ver, me estáis discutiendo una remontada en 6-1 con el valor que tiene. Yo te estoy diciendo... No focalizáis en los árbitros. Y cuando el Madrid gana la Champions el año pasado con un gol en fuera de juego, Sergio Ramos, no se habla en ningún momento de este fuera de juego. O sea, me estás discutiendo esto. Porque nos podemos poner a tirar atrás en este país lo que le interesa hablar. Pero eso es muy aburrido, Gerard. No, no, eres muy aburrido, ¿no? No, no, digo que es muy aburrido el hecho de decir y tú más y tú más de los árbitros. Digo, tus declaraciones de ya sabemos cómo funciona esto. Si tú crees que eso te puede perjudicar... A mí ya me han multado por eso. Ya me han multado y creo que dos veces. ¿Preocupado estás? Nada, o sea, absolutamente nada porque no tienen razón. Pero igualmente, o sea, es que parece que no pueda decir que el árbitro tiene que hacer un trabajo, tiene que mejorar su trabajo. O sea, no dije nada más que esto. Y por eso me han multado. A mí muchas veces me dicen que tengo mejora trabajando y yo no multa a nadie. Esto para empezar, no estoy de acuerdo. Y segundo, podemos empezar obviamente a discutir los árbitros. Y estoy convencido que el Madrid y el Barça al final son los más beneficiados. Eso lo he dicho siempre. Pero competimos en ligas distintas. Es decir, si tú me quieres comparar el Barça con el de Anés, pues te diré, sí, el Barça. El Barça, con todos los respetos, pues es más favorecido que el de Anés. Pero como nosotros estamos luchando contra el Madrid, hay que comparar entre el Barça y el Madrid cómo funciona esto. Y ahí, pues discrepamos. Punto, ya está. Simplemente esto. ¿Te molestaron esto lo que dijeron Ramos y Marcelo del histórico? ¿Cómo lo que no has podido armar? No, para nada. Ellos juegan... Es como funciona este show, ya te lo digo. Yo para mí es un show, no me molesta nada de lo que dicen. Y espero que nadie le moleste nada de lo que yo diga. Al final esto es sin mala fe. Y no falto nunca a respeto a nadie. Me gusta el juego de palabras que ampliaron. Yo también me gusta hacerlo. ¿Pero el show puede influir en árbitros? ¿Tú crees que el show, el hecho de que tú digas una cosa... Espero que no. ¿Pero puede influir en las decisiones arbitrales? Porque al final tiene un trabajo que hacer. Y si a mí me influyen también las críticas negativas cuando juego mal, perjudico a mi equipo. Entonces espero que a los árbitros tampoco les perjudiquen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!